Gracias Padre, porque a través de la palabra de los hechos de los apóstoles, en la primera lectura de la Eucaristía de este día, nos dice que el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y pégate a la carroza del hombre que estaba leyendo un texto y no lo comprendía. Y luego dice que Felipe empezó a explicarle las Escrituras y a raíz de esta explicación el hombre deseó ser bautizado. Y Felipe le regaló, le dio el sacramento del bautismo para que recibiera también él la acción del Espíritu Santo. Yo te doy gracias Padre, por el día en que fui bautizado y por el día en que todos nosotros fuimos bautizados como ese hombre que fue bautizado por Felipe. Te damos gracias porque el Espíritu Santo es quien nos ha conducido y conduce la iglesia y la va a seguir conduciendo. Gracias Padre por escuchar siempre nuestras oraciones. Amén. Seguimos nosotros meditando el Evangelio, el discurso del pan de vida. Todo comenzó por un problema, 5.000 personas. Y Felipe dijo, no tenemos dinero. Y Andrés dijo, que son 5 panes y 2 peces para tanta gente. Pero Jesús hizo que se sentaran y tomó los panes, dio gracias. Aquí viene lo primero y luego en el versículo 23, Juan 6.23, como la multiplicación de los panes dejó de ser una multiplicación de los panes y pasó a ser una acción de gracias. Una gran acción de gracias. Después de la acción de gracias aprendimos que ese pan de vida tiene vida eterna. Y ahora nosotros nos encontramos hoy que Jesús dice, yo soy ese pan de vida. Vuestros padres comieron en el desierto el maná y murieron. Este es el pan que baja del cielo para que el hombre coma de él y no muera. Y en otra parte del Evangelio de Juan 10.10 dice, he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y viene otro elemento aquí, en este discurso del pan de vida que me llena de tanta alegría. Dice Jesús, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma este pan vivirá para siempre. Todo está muy bien, pero escuchen esto. Aquí viene lo asombroso. Un pan es como lo conocemos nosotros en su característica de harina. Nunca he visto un pan de carne. Y aquí Jesús va a decir, ese pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Es decir, el mundo tiene vida. Porque nosotros creemos en esta presencia del resucitado que recibimos en su cuerpo. Qué hermoso como este discurso del pan de vida nos ha llevado a confirmar que ese pan es el cuerpo de Cristo. Que ese pan es su carne. Que ese pan es su presencia santísima. Y que Él ha querido que sea así. Para alimentarnos y llenarnos de su amor. Y llenando nuestro ser de su amor, nosotros podamos comunicar ese amor al mundo. Por eso es que el mundo vive. Dice así. Dice, para que coma, el que coma este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para vida del mundo. Gracias Señor. Por hacernos partícipes de este gran regalo de tu cuerpo glorioso eucarístico. Amén. Amén. Amén.